Es el mismo palabra. Yo he encontrado para ti, siempre conmigo, sin ti no pude volar a otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidando, y otra mano me ofreció, el fruto alemán. No lo que nunca fue, no será, ya no vuelvas a buscarte. No tengo nada que darte, de conmigo, sin me cansé. Me eche a volar a otro cielo, y deja bien la boca a un lado. Tal vez a otro bollón caiga, pero también, deberé.